Porque hoy estoy, pero, bueno, hoy estoy de manteles largos porque se ganó tres medallas en natación. Entonces llegó con tres medallas colgando acá. Yo le regalé un dinosaurio que tenía guardado para la Navidad porque estaba muy emocionada. Yo pegaba más brincos que él. Se fueron Julián y Melda con él. Y no, 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 yo no pude ir porque tuve llamado muy temprano por ustedes. Me tenía que venir a maquillar. Cuando él iba entrando yo iba saliendo y ya venía con sus tres medallas aquí. Y me mandaron los videos de cuando iba ganando. Ay, qué emoción tan grande. O sea que eres una abuelita súper consentidora. Ay, bueno, bueno, muy emocionada. Bueno, qué bueno que ganó. Si hubiera perdido también desde chiquito tienes que enfrentarte. Qué terrible estas cosas de competir, ¿no? Y no siempre vas a ganar el primer lugar. Y así en la vida, pues, nos toca siempre estar como compitiendo. Es algo tan feo. Y pobrecitos los niños porque empiezan a vivirlos desde esa edad. Pero hoy salió ganador y estaba encantado. Y en ese aspecto, ¿qué te han consentido? Me imagino que es un rato de la casa. Ay, no, no, no. Bueno, es que está rodeado de Amor. Este, Imelda y Julián son muy buenos papás los dos. Siempre están al tanto de él. Y yo siempre procuro ir a todas sus actividades. Ya hoy no pude por el trabajo. Pero me encanta acompañarlo. Porque la que más disfruta soy yo. No es por estar presente. Sino porque ver todos los pequeños logros que tienen y cada paso que dan, pues, es un regalo para mí. Ya que mencioné.